¿Cuál es la victoria merecida? ¿Cuál es la victoria? ¿Cuál es la victoria? Es que sea así, es difícil, sí, pero es imposible. Eso dicen, que las victorias no llegan solas, cuando llega la primera después de un tiempo pueden venir dos o tres seguidas. Ojalá, ojalá, tengas razón, eso esperamos, ojalá, te lo contaré dentro de 15 días, pero bueno, vamos a ir partido a partido, ¿no? Es lo que se dice y vamos ahora ya a pensar en el Fraga, en ir allí e intentar sacar algo positivo, por supuesto. El equipo cambia mucho, de los primeros partidos que le faltaba esa intensidad que hoy tiene, si estuviera sucedido al principio, otro gallo cantaría. Sí, pero a ver, tampoco, no es que haya cambiado el equipo, creo que está cambiando también la suerte un poco, sinceramente, porque el primer gol que metemos hoy, después de las ocasiones que tenemos, es de un rebote. Quiero decirte, una vez hemos tenido la suerte a favor, pero es que el otro día, por ejemplo, en Teñina, te vas un uno al descanso, con un gol anulado, dos ocasiones que tienes clarísimas. Pero ya te digo, hay que seguir trabajando, todo entre semana, y no pensar que estamos abajo, que eso nos pesa mucho, sino al revés, con esta victoria, pensar que vamos a ir para arriba, que hay que dar la confianza, sobre todo a la hora de defender, que yo creo que es importantísimo, sobre todo el balón parado, que mejoremos. Los rostros de los jugadores en el vestuario han cambiado, eso sí que se nota, ¿eh? Sí, yo creo que se han quitado una carga de encima, que son siete partidos sin ganar, y dices, hostia, tienes una carga ahí encima, una presión, que vamos, que parece que te estás jugando la vida, y no es así. Yo creo que el que juegas para divertirte, y hasta ahora, pues era una pesadez jugar, porque por unas cosas a otras perdías. Te metías puntuar, sí, te metías llevar más puntos, sí, pero perdías, y joder, para los jugadores eso es complicadísimo, para los jugadores, para el entrenador, para todos, es complicadísimo verte ahí abajo, mereciendo más. Y trabajar día a día con eso es complicado, muy complicado, pero bueno, con esta victoria, esperamos ir para arriba, y bueno, sabemos que vamos a sufrir, que eso no va a cambiar, pero que la suerte también sea favorable alguna vez, e intentar sumar cada partido. Gracias, José Luis, suerte. Gracias. Gracias. Gracias.